Cerré mis ojos. No entendía el por qué. Sentía un vacío muy grande. Sabía que sucedía algo. Cuando abrí los ojos quedé atónito. Vi a mi madre de pie cerca de mi cama. Al ver sus ojos, vi que soltó una lágrima. Sonrió, se acercó a mí y me dio un cálido abrazo. De repente mi celular me despertó. Era una llamada de mi hermano. Me informó que esa misma noche mi mamá había muerto. Desde hace varios años he escuchado algunas historias similares. Algunas bellas y otras no tanto. Muy similares a la narrada anteriormente de familiares, amigos o personas muy cercanas que extrañamente se acercan para contarme sus historias. Son anécdotas interesantes que relacionan una despedida de sus seres queridos con lo que se llama un último adiós. Una despedida. Aquella presunta situación donde un querido fallecido o una persona cercana a fallecer se acerca a quienes ama para despedirse de una manera no física. Esta es la explicación que siempre he escuchado. Sin embargo, entre reflexiones y lecturas, recalco una visión interesante y distinta. Abro comillas. El poder de la mente para crear percepciones es asombroso. En tiempos de dolor y pérdida, nuestra mente puede crear imágenes y sensaciones que nos conectan con los seres queridos que ya no están físicamente con nosotros. Dr. Oliver Sacks. Es interesante el planteamiento del neurólogo y escritor británico Dr. Sacks, quien exploró las alucinaciones y experiencias relacionadas con las percepciones de familiares convalescientes, moribundos o fallecidos en varios de sus libros y ensayos. Destacó la complejidad de las experiencias humanas y cómo la mente puede crear percepciones y esas sensaciones que van más allá de una realidad si lo vemos desde una perspectiva psicológica, las alucinaciones y experiencias extrasensoriales pueden entenderse como mecanismos de afrontamiento o formas de procesar emociones intensas como el duelo o el miedo a la muerte. El mismo Dr. Sacks decía que en momentos de gran angustia emocional, el cerebro puede desplegar increíblemente una capacidad para la imaginación y la invención como una forma de enfrentar y procesar ese dolor. De hecho, si nos ponemos a analizar el relato que conté al principio, podríamos suponer que el protagonista de nuestro mismo relato posiblemente se enfrentaba a la emocionalidad de los pensamientos de la muerte inminente de su madre. Pudo experimentar las alucinaciones en las que ve o habla con esa persona como una forma de encontrar consuelo o resolver incluso conflictos emocionales. Al fin y al cabo, el Dr. Sacks explicaba en términos sencillos que durante la enfermedad terminal o cerca de la muerte, el mismo cerebro puede enfrentar diversos desafíos como la disminución del suministro de oxígeno o incluso desequilibrios químicos. Estos cambios pueden desencadenar la activación anormal de ciertas áreas de nuestro cerebro, dando lugar a esas percepciones falsas o alucinaciones. Esto explicaría aquellas alucinaciones que tienen las personas muy cerca a la muerte. Pero cada caso es un caso. Por ejemplo, en el caso de una persona moribunda, la disminución del flujo sanguíneo al cerebro puede provocar esa hiperactivación de regiones cerebrales asociadas con la memoria y las emociones como el hipocampo o la misma amígdala cerebral. Esto no lo quiero poner como el eje central de nuestro video, parceros y parceras, ya que esto me trajo un recuerdo. Y también una pregunta. ¿Qué hay de aquellos que no son seres queridos y tienen experiencias presuntamente sobrenaturales como médicos, enfermeras y cuidadores y cuidadoras? Y es que este planteamiento surgió también de un trabajo que pude leer desarrollado por Raúl Núñez López y María del Carmen Pérez. Comentan que en el verano del 2006, en el servicio de urgencias del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, el personal sanitario manifestó haber sido testigo de dos tipos de fenómenos inexplicables. Se constató con el personal de la salud que hay servicios que transmiten inseguridad y nerviosismo a los trabajadores, que existe una extensa tradición de historias similares en la memoria colectiva hospitalaria y que en algunas áreas del trabajo de los profesionales puede llegar incluso a estar condicionado por estos fenómenos sobrenaturales. Y es que todos hemos escuchado quizás algunas historias en urgencias y en cuidados paliativos. Y es que con los datos obtenidos en el mismo estudio se identificó la presencia de fenómenos, objetos, sombras y apariciones que no pueden ser fácilmente explicados desde un punto de vista físico-científico convencional. Estos fenómenos parecen estar relacionados con la muerte inmediata de pacientes, lo que sugiere una posible conexión entre la actividad paranormal y los eventos de fallecimiento en ese entorno hospitalario. Y es que se observan rituales, creencias relacionadas con la muerte entre el mismo personal sanitario, lo que indica la existencia de tradiciones arraigadas que pueden influir en la percepción de los fenómenos paranormales. Ahora bien, podemos meternos en lo profundo de las distintas creencias y explicaciones de aquel fenómeno, ya que desde una perspectiva cultural o espiritual, estas experiencias podrían interpretarse como visitas de espíritus o almas de los seres queridos fallecidos. En muchas tradiciones religiosas y espirituales se cree en la existencia de un mundo espiritual. Más allá de nuestra realidad física y las experiencias de despedida podrían considerarse como evidencia de la comunicación entre ese mundo y el nuestro. Estas interpretaciones están influenciadas por las creencias y prácticas espirituales de la persona, de su comunidad y lo que mis amigos antropólogos denominan como constructos sociales. Cada explicación proporciona un marco diferente para comprender y procesar esta experiencia. Y la elección de una perspectiva particular puede depender de las creencias y la cosmovisión de cada persona. Por eso debemos escuchar y no juzgar. Considero que si bien el cuerpo deja de emitir energía metabólica después de la muerte, esto no significa que la energía desaparezca por completo, ya que según el principio de conservación de la energía, la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. En este caso de la muerte, la energía que estaba presente en el cuerpo se disipa al fin y al cabo gradualmente en forma de calor y otros tipos de energía, pero considero que no incide directamente como una conciencia que transmute o que transporte para dar un último adiós. Porque los átomos que componen el cuerpo humano no desaparecen después de la muerte, sino que se dispersan y se incorporan nuevamente en el medio ambiente, pero no de una manera consciente. Y eso es lo que yo pienso. Pero más allá de lo que mencioné en este video, lo importante no es solo traer explicaciones a lo que presuntamente es inexplicable. Lo más importante a mi parecer es encontrarnos en aquello que amamos como seres humanos, el contacto con el otro, con nuestras familias, con nuestros recuerdos y el dolor. Y saber que sin duda alguna lo más difícil es dejar ir aquello que no nos pertenece, aquella persona que tanto amamos. Abrazar la muerte de la misma manera que abrazamos la vida día a día. Pero quizás nuestros seres queridos sí se despiden de nosotros. Antes de seguir un camino a otro plano existencial, quizás su último aliento, su energía, su alma, sus partículas o algo se transporta justo hacia la ubicación donde están aquellos seres que más amó. Aquella hija, aquel padre, aquel hermano, aquella pareja. O quizás, en tu caso, tú. Quizás nos conectamos con ellos en sueños. Nos conectamos con nuestros recuerdos en donde vivirán juntos con nosotros. Quizás nos aferramos a ellos y no los queremos dejar ir. Nuestra mente nos da una vía de escape y nos deja darle un último adiós. Quizás esto nos deja ver la magnitud en que un vínculo puede ir más allá. Que el amor quizás dota de sentido a lo absurdo de la vida. Las emociones y el cuerpo van más allá de ser reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Este video se dedica en honor a quienes ya no están físicamente, a tu ser querido, a aquellos que tanto amamos y no están con nosotros. Dedico este video a ti si has pasado por una pérdida cercana recientemente y también que aún llevas tu pérdida. Te extiendo la mano y también te envío un fuerte abrazo. Recuerda, esto es Efe Paranormal. Una manera distinta de ver los misterios de la vida. Una manera distinta de analizar. Suscríbete y únete a esta familia paranormal. ¡Chao pues parceros!